Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No te puedes marchar No te puedes marchar No te puedes marchar Vamos a entrar Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América Todo un inmenso jardín esto es América Cuando Dios hizo el Edén pues suena América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento Somewhere in this world of dreams as dark as it may seem I close my eyes and find life My heart speaks to me And I believe I hear a song of freedom América, América América Todo un inmenso jardín esto es América Cuando Dios hizo el Edén pues suena América Freedom and Dignity Freedom and Dignity These things we understand And I can still believe We can find our promised land In a world of confusion We got to start trying To build it together In America Oh, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no América Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cuando calenta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calenta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calenta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpizar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpizar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol 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 Gracias por ver el video